Es necesario reconocer al ICE el costo asociado a la generación térmica, lo cual va a afectar el costo de generación de su sistema, que tiene además un impacto para todo el sistema eléctrico nacional porque el ICE le vende energía eléctrica al resto de las empresas distribuidoras. En este momento se estima que el impacto a nivel de distribución, es decir, a los sectores de consumo residencial, industrial, comercial y servicios podría ubicarse entre un 15 y un 20 por ciento. Hemos realizado en conjunto con el ICE análisis de los gastos que se han producido con respecto al uso de combustible fósil para el cálculo del llamado costo variable de generación o CUEG. Y de acuerdo a la información que hemos discutido en varias sesiones de trabajo con el ICE, lo que hemos determinado hasta el momento es que la situación de las tarifas, con la información que tenemos, se va a mantener similar a la condición actual o podría darse una leve disminución en la tarifa actual. Le doy las gracias por lo que yo veo una actitud mucho más constructiva ahora en el ICE. Gracias por ver el video.